Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Desde la ventana de RTA presentamos nuestra emisión de viernes y como todos los viernes estoy con mi camisa de San Barló. Diseños exclusivos, búsquenlo en la tienda virtual en arroba San Barló o en la tienda física en Mayares Plaza Comercial. Bienvenidos, vamos con los titulares. Conozca el laberinto de inversiones en el Centro Cultural de Música Vallenata. Este viernes anunciaron la edición de 43 mil millones de pesos para su culminación. Niño de 4 años completa 20 días desaparecido en Valle Dupar. Autoridades realizan campañas para prevenir explotación sexual en menores. En Aguaquica se conmemoró la semana del detenido desaparecido. Familia en Kiriwará denuncia médico por diligencia. Unidad de restitución de tierras realizó encuentro en el COPEI con víctimas del conflicto armado. Empresarios de Valle Dupar conocerán oferta de financiación con Bancoldex. Richard Hood, lugar auténtico de comida en Valle Dupar. Alianza Fútbol Club cerró con victoria su participación en la Sudamericana. Borja, imparable en Copa Libertadores con River Plate. Final de infarto en los cuadrangulares semifinales. En RTA Noticias te actualizamos sobre los hechos más importantes del día. Arrancamos nuestro desarrollo informativo de hoy. Tiene que ver con una noticia económica que se genera desde la gobernación del Cesar. Más plata para el centro de la cultura vallenata que construye el gobierno departamental y que sus primeros inicios y primeras inversiones se dieron por allá por el año 2013. Este centro de la cultura vallenata, que ya algunos llaman como la mata de guineo por los colores verdes y amarillos que tiene en su techo, realmente ha generado mucha polémica por las grandes inversiones que se han registrado allí y que ya superan los 200 mil millones de pesos. La construcción del Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata ha sido una montaña de rusas de inversiones desde su concepción y el panorama financiero parece más confuso que nunca. La visión inicial del proyecto en 2013 llevó a una inversión inicial considerable con la adquisición del terreno y los primeros estudios de diseño, aunque la cantidad exacta no se ha revelado, se estima que superó los 100 mil millones de pesos. En 2020, bajo la administración del gobernador Luis Alberto Monsalvo, se anunció un aumento en los costos del proyecto. Los cambios en los precios y otros factores llevaron a una revisión de los presupuestos con un aumento general de los gastos previstos, alcanzando aproximadamente los 138 mil 817 millones de pesos. En 2021, se anunció una inversión adicional para el proyecto que incluía una cantidad considerable destinada a la mejora del sistema eléctrico. Esta inversión ascendió a unos 7 mil 640 millones de pesos. Este viernes 31 de mayo del 2024, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, anunció la adición de 43 mil millones de pesos al presupuesto del proyecto. Esta cantidad sorprendentemente alta ha llevado a la comunidad a cuestionar si este proyecto es realmente una inversión viable o simplemente un agujero negro financiero. Con cada nueva inversión surge la pregunta, ¿cuándo terminará esta montaña rusa financiera? La comunidad está cada vez más escéntica sobre si el Centro Cultural de la Música Vallenata será alguna vez una realidad tangible o simplemente un sueño inalcanzable. Mientras tanto, el proyecto continúa siendo objeto de debate y controversia con la esperanza de que algún día se pueda llegar al final del túnel financiero y ver el Centro Cultural de la Música Vallenata en toda su gloria. Sigue la preocupación de los familiares y la búsqueda de un niño desaparecido desde hace 20 días. Las autoridades también están apoyando esta búsqueda. Las autoridades informaron que continúan con la búsqueda exhaustiva de Joshua David Mejía Gil, el niño de cuatro años de edad que se encuentra desaparecido desde hace 20 días en Valledupar. Y continuamos con las dos líneas, la línea 165 y la línea 123, por información certera. Si usted sabe del paradero de Joshua o tiene la sospecha que está en cualquier lugar de aquí del municipio de La Paz o que esté en Valledupar, en cualquiera de los barrios, continuamos con la recompensa. 10 millones de pesos de recompensa. Es de señalar que en las últimas horas trascendió que en la vivienda donde reside María Gélica Mejía, madre del niño, estarían realizando rituales satánicos que presuntamente lo involucran. Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Álex Durán, afirmó que efectivamente al llegar a la residencia encontraron símbolos alusivos a Satanás, pero desconocen que en esto estén involucrando al pequeño. El menor desapareció el pasado domingo 12 de mayo cuando se encontraba en una esquina del barrio Nuevo Milenio de Valledupar, donde reside con sus abuelos maternos. Pese a que sus familiares han emprendido una búsqueda incansable del pequeño mediante redes sociales, hasta la fecha se desconoce dónde está. Por lo anterior, las autoridades continúan ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos con el fin de obtener información certera que permita localizarlo y llevarlo hasta su hogar sano y salvo. Continuamos con más información en esta emisión de viernes. Vamos ahora al sur, hasta Aguachica. Allí se está conmemorando la Semana del Desaparecido. Aguachica es el segundo municipio del Cesar con más casos de desapariciones en lo que va de toda la historia de nuestro departamento. En el municipio de Aguachica, sur del departamento del Cesar, se llevó a cabo el acto conmemorativo de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. En la jornada liderada por la Unidad para las Víctimas, participó la Alcaldía del municipio, así como instituciones garantistas de los derechos de las víctimas, abordando la importancia de generar una serie de compromisos de justicia y verdad frente a la desaparición forzada. La Asociación en Memoria y Dignidad de los Ausentes en el Cesar, la Defensoría del Pueblo, Personería, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas de Desaparecidas, Víctimas y Líderes, también fueron partícipes de esta conmemoración realizada en Aguachica, segundo municipio con mayor número de víctimas de desaparición forzada después de Valledupar. La desaparición forzada causa un dolor inimaginable a las familias y seres queridos de las víctimas, por lo que como sociedad debemos unirnos para condenar este crimen y trabajar incansablemente para prevenir que ocurra nuevamente, señaló en el acto Mario José Ríos Oñate, director de la Territorial Cesar La Guajira de la Unidad para las Víctimas. Es de resaltar que el encendido de una vela en memoria de las personas desaparecidas y la marcha organizada por madres y familiares, denominada Amor a la Memoria y Dignidad de los Desaparecidos, fueron de los actos simbólicos que se llevaron a cabo para dignificar y honrar a quienes han padecido del conflicto armado. Es tiempo para una denuncia aquí en RTA Noticias. Un ciudadano en el municipio de Chiriguaná está denunciando una presunta negligencia médica. Las autoridades deben investigar este caso. Un presunto caso de negligencia se habría presentado en el Hospital Regional San Andrés del municipio de Chiriguaná, Cesar. Así lo denunció ante RTA Noticias, un ciudadano que responde al nombre de Andrés Torres. El denunciante indica que su bebé habría nacido muerto debido a que al parecer el personal médico no le habría brindado la atención oportuna a su esposa, Jessica Paola Dita Mejía. El niño muere por una mala práctica de los médicos, de los galenos. ¿Por qué te digo mala práctica? Porque al niño le hicieron necropsia y hay una necropsia que salió a favor. De acuerdo a Torres, este hecho ocurrido el pasado 31 de octubre fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, logrando en diversas investigaciones descubrir que el especialista que atendió a su compañera sentimental presuntamente no cuenta con la experiencia requerida para desempeñar dicho cargo. Para vaya sorpresa de nosotros, damos certeza de que uno de los médicos que la trató a ella en el trabajo de parto no es médico. La víctima relata que durante este tiempo han vivido momentos difíciles con este proceso. Hay unos fallos judiciales del juzgado de Barranquilla, hay un fallo de mayo del mismo 2022, donde el juzgado le niega las solicitudes a él. Se va a segunda instancia y sale el junio del mismo año donde ratifica el fallo de primera instancia. O sea que hoy nos podemos decir que él no es médico. Indican que a la fecha no ha recibido respuesta por parte del centro asistencial, por lo que piden a las autoridades competentes determinar las posibles responsabilidades de este lamentable suceso. Seguimos con nuestra conexión regional. Voy con Vladimir Mier aquí en RTA Noticias porque hay denuncia de robos en el corregimiento de La Mata. Vladimir, muy buenas noches. Televidentes de RTA Noticias, hoy estamos en el corregimiento de La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria. Esta comunidad manifiesta que esta variante donde estoy parado se ha convertido en un atracadero por delincuentes que al parecer son de aquí, del mismo corregimiento. Ellos piden la presencia de las autoridades, de la fuerza pública, del ejército y la policía para contrarrestar lo que aquí se está registrando. También exigen el arreglo de esta vía que se encuentra en mal estado. Siempre hemos tenido este problema. Hemos hablado con la policía, hemos hablado con el ejército. Vienen y hacen un recorrido de que van a mandar a la policía. Los ladrones están aquí mismo en La Mata, conocidos, aquí. ¿Qué pasa con esta vía? Esta vía está mala, con una huecamenta muy terrible. Los conductores les toca bajar la velocidad. Al bajar la velocidad ellos se esconden en los matorrales y les salen con pistola y cuchillo a atracar. Ahí, pegado a la finca mía, ahí atracaron a un señor ayer en la mañana. En estos momentos estamos, por un lado estamos sufriendo por el mal estado de la vía, ¿sí? Y a base del mal estado de la vía se han venido produciendo unos atracos, ¿sí? Ya van varios camiones, compañeros de trabajo también, transportadores de frutos que pasamos por aquí. Ya los han atracado y, como decimos, ya hemos estado en la cuestión de promover un trancón aquí, y un paro para que, a veces, al menos nos escuchan, para que nos arreglen la vía, porque, sinceramente, también nos perjudica en el sistema de los carros. Parte uno de los ejes, daña transmisiones, mejor dicho, eso estamos totalmente perjudicados por el mal estado de la vía. Por estos 1.300 metros de vía, o sea, un kilómetro o 300 metros, es lo que dice la comunidad que está haciendo alimentar de esta variante. Ellos han manifestado de que, de no iniciar los trabajos, pues irán a un paro, porque es que por aquí, por aquí se transporta el combustorio, que viene desde Barranca Bermeja, y todo el corozo que sale desde la Hacienda La Gloria, también pasa por aquí, por esta vía, que se ha convertido en uno de los lugares más inseguros de esta zona sur del departamento del Cesar. También dieron a conocer que desde la Administración Municipal, hoy, aprobaron el Plan de Desarrollo del Municipio, y esto quedó ahí incluido para pavimentar. Para RTA Noticias, desde el corregimiento de La Mata, les informó Vladimir Mier. Vladimir, muchísimas gracias por su información. Desde el sur del Cesar, las autoridades están realizando campaña para la prevención del abuso sexual. Esta campaña busca llegar a diferentes sectores de nuestra sociedad. En una acción direccionada a salvaguardar a los menores del delito de explotación sexual, el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, en conjunto con la Policía de Infancia, Adolescencia e Inmigración Colombia, llevaron a cabo un operativo en los hoteles del municipio de Bosconia, Cesar. Esta iniciativa forma parte de un plan integral que incluye la revisión de registros nacionales de turismo y la implementación de campañas preventivas contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el departamento. Durante las inspecciones, se verificó que los establecimientos cumplieran con las normas legales y se sensibilizó al personal hotelero sobre la importancia de proteger a la infancia y adolescencia. En el marco de estas actividades, se dio a conocer la nueva Estrategia de Protección Integral para la Infancia en el sector del turismo, ofreciendo un enfoque diferencial e interinstitucional para abordar de manera efectiva este grave problema, ratificando así su compromiso con la protección de la niñez y su lucha contra cualquier forma de explotación sexual. Y ahora es el tiempo de nuestra sección, Emprendedores RTA Noticias. Hoy el turno es para Richard Food, un emprendimiento que busca mostrar la gastronomía que más se mueve en nuestra ciudad. Lili Padilla tiene el informe. Desde hace aproximadamente 10 años, el restaurante de comida rápida y fritos, denominado Richard Food, ubicado en la calle 7A, carrera 1915 del barrio La Esperanza, ha logrado brindar un espacio auténtico de sabores únicos y particulares a la comunidad vallenata. Bueno, esta idea nació en el 2014, con ese sueño de querer tener mi propio negocio. Empecé en el garaje de la casa de mi hermano. Este negocio brinda una variedad de productos que han logrado conquistar el paladar de la comunidad en general con su propuesta culinaria única. Bueno, lo que nos hace diferente a los demás negocios es esa combinación de frito y comida rápida, que casi no se ve, y la innovación en nuestros productos, como por ejemplo la empanada de cerdo, el patacón arhuaco que es nuestro ícono. Buscamos la forma de resaltar lo que es la calidad. Richard, el propietario de este exitoso negocio, ha enfrentado un camino lleno de desafíos desde su creación. Es así como al inicio superó diversas dificultades, desde problemas económicos hasta la amplia competencia en el sector de la comida rápida. Sin embargo, su capacidad de resiliencia y espíritu emprendedor le permitieron superar estos obstáculos y seguir ofreciendo sus productos a la ciudadanía. Bueno, pues yo siempre digo que todos los inicios son difíciles, pero tengo que resaltar que en el barrio La Esperanza me han brindado su apoyo, la gente muy contenta con nuestros productos y pues agradecido con el barrio La Esperanza y toda la ciudad de Valle de Upar porque ya tenemos clientes en toda la ciudad. Cada producto de este restaurante es una muestra de compromiso de Richard y de su equipo de trabajo, reflejado en calidad y sabor, donde cada bocado cuenta una historia llena de dedicación, compromiso y amor por la cocina. La unidad de restitución de tierra realizó una actividad en el municipio del Copey con víctimas del conflicto armado. La unidad de restitución de tierras ha llevado a cabo un encuentro en el municipio del Copey Cesar dirigido a más de 100 personas de comunidades campesinas, incluyendo mujeres, jóvenes y adultos mayores. Esta iniciativa, enfocada en la sensibilización, el diálogo social y el reconocimiento agroproductivo, busca atender a las víctimas del conflicto armado en la región. El evento forma parte del primero de cinco encuentros para armonizar la vida en el territorio, promoviendo un enfoque diferencial que pretende fortalecer el proceso de restitución de tierras en sus diferentes etapas, especialmente en el post-fallo. Con 95 sentencias y 146 procesos de restitución en curso en el municipio, la URT Cesar La Guajira lideró esta iniciativa en el noroccidente del departamento del Cesar. La estrategia de la unidad de restitución de tierras se centra en el diálogo directo con las víctimas del conflicto armado con el objetivo de identificar las barreras para el cumplimiento del proceso de restitución y fortalecer las capacidades agroproductivas. Esta es información económica en esta emisión de RT Noticias. Bancoldex presentará oferta a empresarios de nuestra región. Ofertas económicas. Bancoldex, en colaboración con la Cámara de Comercio de Valledupar, ofrecerá alternativas de financiación a empresarios locales y del departamento del Cesar. La jornada informativa se realizará el martes 4 de junio a las 3 de la tarde en la Cámara de Comercio de Valledupar. Durante el evento, los empresarios recibirán asesorías sobre opciones de crédito para capital de trabajo y modernización con condiciones favorables. Los recursos podrán destinarse a compra de insumos, pago de nómina y mejoras en infraestructura y equipo. Desde 2023, Bancoldex ha desembolsado más de 34 mil millones de pesos en créditos en Valledupar, beneficiando a 720 empresas, principalmente microempresas. Los sectores más beneficiados son comercio, servicios e industrias manufactureras. Voy a hacer una pausa, pero quiero invitarlos para que el próximo martes no se pierda nuestro programa Me Ayudo con la psicóloga Mildred Ramírez. Temas sociales con enfoque psicológico que buscan ofrecer una ayuda, una información a las personas en nuestra ciudad, en nuestro departamento, a través de RTA Digital, en las plataformas de YouTube, de Instagram, de Facebook y de Kik. Información especializada de RDA Noticias. Ya vengo con toda la información deportiva. Aumenta tus ventas, logra recordación de tu marca, gana reconocimiento, pauta con nosotros. ¿Necesitas hacer el mercado? Punto rojo. ¿Necesitas lácteos, carnes y pollos? Punto rojo. ¿Droguerías, pasabocas, vinos y licores? Punto rojo. ¿Utiles escolares, cacharrería, lubricantes? Punto rojo. Todo lo que necesitas lo tiene supermercado. Punto rojo. Calidad y servicios. En Guatapurí Plaza, mamá y papá, juntos de compras. Participen en el sorteo de 16 bonos para comprar gratis por valor de 500 mil pesos cada uno. Regista tus facturas y prepárate para ganar. Son 16 clientes ganadores aplican condiciones y restricciones. Un lugar para compartir. ¡Cómo te quiero, Colombia! Perijá Agua Mineral presenta en los grandes eventos de nuestra región. Con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación, generamos trabajo y desarrollo social al departamento Agua Perijá, tan natural como nuestra serranía. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitreo, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica retina y vitreo. El Centro Naturista donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además, alimentos 100% integrales. Cuide su salud. Centro Naturista donde Jaime estamos ubicados en la calle 16A número 870 entre octava y novena. Optica Valle Dupar ofrece servicios especializados en optometría. El doctor Ricardo López, optómetra de la Universidad de La Salle, con 14 años de experiencia, te atiende con sus 12 sedes del Barrio Obrero y el Centro Comercial Los Mayales. Agenda tu cita para tu examen computarizado, lentes y monturas con diseños exclusivos. En Optica Valle Dupar, el doctor Ricardo López brinda calidad y buen servicio. En Supermercados Mi Futuro contribuimos con el desarrollo de nuestra región con más de 293 empleos directos que significan 293 familias felices. Valoramos el talento joven con 134 empleados entre los 18 y 30 años y respetamos la experiencia con 159 empleados entre los 31 y 60 años. Somos una empresa local que crece contigo. Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos. En el corazón de Valle Dupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Buenales Plaza Comercial la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Llegó el mes de las super mamás a Supergiro Cesar participa con tus chances no ganadores en los buzones y fidelizando tus compras con tu número de cédula en nuestros puntos Supergiros y sorpréndela con uno de esos tres super premios una nevera un televisor smart de 50 pulgadas o una lavadora vigencia del 8 al 31 de mayo de 2024 La presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar en cabeza del doctor José Luis Uron Márquez se complace en invitarlos a participar en el coctel de presentación de tres libros importantes dos de su autoría y un tercero de la autora investigadora y ambientalista Catalina Cabrales Durán este 7 de junio a partir de las 7 pm en el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio de Valledupar en el marco de la Feria del Libro organizado por el diario El Pilón los esperamos Spendio El Esquilazo de la Carne les ofrece los mejores cortes al mejor precio calidad garantizada del mejor ganado de la región además le ofrece lo mejor en cerdo pollo gallina embutidos carnes frías huevos y queso Spendio El Esquilazo de la Carne en la Manzala 22 Casa 16 Villa Miriam Aumenta tus ventas logra recordación de tu marca cada reconocimiento pauta con nosotros llega el tiempo de José Antonio Redondo para presentar RTA Sport con las noticias deportivas de hoy José Antonio tenga usted muy buenas noches muchas gracias Ubaldo y buenas noches para todos bienvenidos a la información deportiva en RTA Sport anoche el equipo Allianz FC logró una victoria y cerró con ese triunfo su participación en el torneo de la Copa Sudamericana ante Unión La Calera y además de visitante el equipo Vallenato despidió el primer semestre y su primera participación en un torneo internacional con una victoria como visitante ante Unión La Calera en el estadio Esterroa Rebolledo de Concepción que se mostró totalmente vacío en la despedida del equipo chileno en el torneo sudamericano el gol del triunfo para el onceno Vallenato llegó en la segunda mitad por intermedio del defensor Jesús Figueroa desde el cobro del punto penal sobre el minuto 27 Alianza se despidió de la Copa Sudamericana en la tercera posición del grupo B logrando cinco puntos producto de dos empates y una victoria todos fuera de casa en este grupo Cruzeiro avanzó directamente a los octavos de final mientras que Universidad Católica en el segundo lugar disputará un nuevo partido ante uno de los equipos provenientes de la Libertadores los de Uber Boder además de cerrar con una victoria el semestre regresaron a casa con un incentivo económico de 100 mil dólares también se jugaban en simultáneo los partidos de la Copa Libertadores y allí volvió a sobresalir el colombiano el cordobés Miguel Ángel Borja que anotó dos goles con su equipo River Plate que quedó como el mejor equipo en esta fase de grupo en esa instancia de la Copa Libertadores Miguel Ángel Borja Borja volvió a hacer noticia en el fútbol argentino al destacar con River Plate en la Copa Libertadores el delantero colombiano llega en perfectas condiciones a la Copa América con la selección colombia tras marcar su cuarto y quinto gol en la presente edición del torneo en un partido memorable contra Deportivo Táchira en el Monumental Borja demostró una vez más su olfato goleador y su capacidad para definir partidos importantes el primer gol de Borja llegó a los 51 minutos del encuentro gracias a un preciso pase de Pablo Solari desde el sector derecho de la cancha el delantero monteriano siempre bien ubicado solo tuvo que empujar el balón hacia el arco rival desatando el primer grito de gol para River Plate Borja cerró su actuación estelar con un doblete a los 86 minutos reafirmando su condición de máximo goleador colombiano en la Libertadores en esta ocasión fue Franco Mastantuono quien le sirvió un pase perfecto desde la derecha y nuevamente Borja solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red con estos dos goles Borja suma un total de 29 tantos en la Copa Libertadores empatando con Pipita de Ávila como el máximo artillero colombiano de la competición hoy inició la última fecha de los cuadrangulares semifinales con el partido entre la equidad y Once Caldas que solamente era para cumplir el calendario ninguno de los dos equipos ya tenía opciones de avanzar a la final y tampoco afectaban otros resultados de esta instancia en la Liga el domingo si se definirá quienes serán los dos equipos que llegarán a la final en este primer semestre este viernes inicia la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga con el juego entre la equidad y Once Caldas equipos que desde la fecha anterior quedaron sin posibilidad de avanzar a la final y tampoco influyen en otros resultados mientras tanto Millonarios en un semestre para olvidar se ha convertido en el juez de la definición del grupo A el domingo a las 5 de la tarde Atlético Bucaramanga recibirá al Deportivo Pereira y Junior visitará a Millonarios Bucaramanga Junior y Pereira luchan por avanzar Bucaramanga necesita vencer y que Millonarios derrote a Junior en el campín para forzar un cuádruple empate en el grupo B Deportes Tolima y Santa Fe definirán la clasificación en un duelo directo el domingo a las 7 y 30 de la noche Santa Fe lidera con 13 puntos y Tolima le sigue con 10 sin embargo una victoria del equipo Pijao lo dejaría en la final por el punto invisible Bueno y hoy se desarrolló la segunda jornada de los deportes de voleibol y baloncesto en los juegos intercolegiados el equipo de voleibol del Cesar que está representado por el colegio Loperena Central volvió a caer tres sets por cero con un equipo de Bucaramanga por otro lado el otro que nos representa es la institución Loperena Garupal en la disciplina de baloncesto que volvió a ganar y con este triunfo aseguró un podio en esta final nacional de los juegos más importantes a nivel escolar como no son los juegos intercolegiados mañana el equipo de baloncesto volverá a tener salida a partir de las 2 de la tarde enfrentará a un colegio a una institución del departamento de Amazonas hasta aquí toda la información deportiva Baldo sigue usted con más RTA Noticias feliz fin de semana para todos José Antonio muchísimas gracias por su información deportiva nosotros nos despedimos volveremos el próximo martes pero durante todo el fin de semana y el puente festivo estaremos actualizando nuestro sistema informativo múltipla plataformas el más grande de Baidu Park muy buenas noches Múltipla 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 Gracias por ver el video.